Hola, soy Ivonne, el domingo 11, aquí saliendo del Always Nighty Night, ahora les voy a dejar unos clips de las cositas de navidad bonitas que tienen, como les digo, vengan con tiempo porque ya después se acaban, de las guaguitas que compré, de las roguitas ya no quedan casi, así que, esto con tiempo, ok, y ahorita les enseño lo que me compré hoy. Vengan por ahí conmigo hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Se me caen! Entonces, en el Always 99 conseguí estos que son para ponerlos en la tierra afuera Dice, Happy Holidays, Welcome y este otro tiene a Santa Claus el agua aguita y dice Welcome también Estos estaban por $2.99 cada uno como te digo, aprovecha ahora porque ya allí en Always se van acabando las cositas y esto fue lo que yo iba a buscar allí en Always que son los algodones estos de quitarme el maquillaje de ojo por $0.99, compré dos y también compré esta este, grapadora pequeña, $1.49 para tenerla a la cartera eso fue todo, no compré muchas cosas pues ya terminé de hacer mis ejercicios así que, me sigo grabando mañana que también quiero enseñarles unas cositas que tengo de abón y lo que hago por el día ustedes saben, trabajar y luego a la casa sigo muy bien después del supermercado que les hice un breve videíto que les enseñé de la piña colada que me encanta aquí ando dándole al ejercicio vamos 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 a meterle duro vamos hoy es miércoles 14 llego ahora a trabajar, son como las 3 de la tarde y estoy un poquito nerviosa porque aparentemente viene una tormenta para el sábado ayer decían que no venía nada y ya hoy están diciendo que sí que viene así que no estoy estoy preocupada, ha pedido me dar los flashbacks de maría y no quiero pero nada, ahorita les voy a enseñar las cositas de abón que compré que nos las enseñaré voy por ahí pues como les decía ando media nerviosa por eso de la tormenta pero nada les voy a enseñar las cositas que compré de abón que hay algunas novedades como por ejemplo esta crema que es Amazon Berry Booth Mooding & Firming Body Cream osea una crema para el cuerpo y que da firmeza de la marca Farm X que son de como de vegetales y cosas así esta es de berries y así se ve la cremita le digo el precio ahora que no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó eso no pasó esta cuesta 17.99 17.99 ah también este salieron desodorantes nuevos de barra este me costó pasarlo en Foyota a 10.99 pero compré en el demo a 7.31 y unos wipes que son toallitas desodorantes a 8.99 este es el desodorante es libre de aluminio por aquí está por aquí está se llama microbiome osea como que es sin aluminio un poco más más sano huele bonito huele bonito como a lavanda como a fresco no se huele bien estoy probando y las toallitas desodorantes son estas a veces a veces uno anda por la calle está sudando y que se yo pues te pasas tu toallita por el cuello por las áreas trae cuantas toallitas dice por aquí también son libre de aluminio 50 toallitas desodorantes son una novedad entonces me pedí la mascarilla que es para las manos handmat que son como un guantecito tú te lo pones para que las manos no te vean bonitas este es pero para los pies una mascarilla para los pies ahí está y esta para la cara esta es de Face Shop de Solution para los poros para el rostro voy a estar dando a ver si me calma la ansiedad que tengo por comprar esta de Form X de los berries me regalaron esta como tamaño pequeño y esto es un gel cleanser una limpiadora en gel pequeña mira esta bonita este me lo regalaron pues por comprar la crema entonces me compre un collarcito en color en color plata y ese me costó me pico por aquí 16.99 está bien bonito bien bonito bien bonito bien bonito les enseño aquí espérate y como es así miren que bonito Creo yo que es así, ¿verdad? Pues así Deja ver Así Caramba Tiene tres Tres cadenitas Y por aquí está El Voy a ponérmelo Así Hoy tengo este puesto Así me lo comento Y a mí me gusta a veces estar Dorado, a veces de plata Y así Estoy en baja porque estoy nerviosa Por lo de la tormenta Ay Dios mío Y tengo una cremita De rostro Para la noche De Anil Y Xanox Platinum Ahí está Esta Y tengo Para el pelo Lo de Propoliterra Que es este El suero Se parece como a los de L'Oreal Que te calienta Un poco Unos segundos ya Después se va Este Muy bueno Estoy repitiendo Es libre Es libre de sulfatos Y parabenos Tiene 230 mililitros Y pues Esas fueron Mis compritas Espero que Me haya gustado Verlas Y sigo grabando Yo invito A ver si me caen Miren como está la tarde Ese calor Comenzó a lloviznar un poquito Miren con sol y todo Están haciendo una bruja Una lloviznita Y señor Que no venga La cosa de sana Porque Hasta un poquito Hace daño Pero bueno Ya veremos Ya hoy es jueves Son Van a ser las 2 y media Este es el boletín Intermedio De las 2 de la tarde Ya tenemos Tormenta tropical Dicen que los vientos Máximos A este momento Son de 50 millas Por hora Y que Los vientos De fuerza De tormenta tropical Tienen alrededor De 140 millas Principalmente Al norte Del centro Del sistema Miren Por aquí Dios me Y estas son Las proyecciones Recuerden Que esas proyecciones Uno nunca sabe Así que Ya está el ready Este Ya le echamos Gasolina a la planta Y compramos gasolina Llegamos el estanque Del carro Que más Ya lo tengo Enlatados Compré más agua Y pues pedirle a Dios Que esto no venga Porque Hoy no tengo tanta ansiedad Como ayer Porque ya preparé Esas cosas Pero como quiera Pues pidiéndole a Dios Que esto no venga Porque afecta Y dicen que Lo más que va a venir Lo más que Están preocupados Es el área De las lluvias Igual No se sabe Si cuando llegue Puede hacer Un categoría Uno de huracán Así que No sabemos Dios quiera Que eso Entre esta noche Y mañana Se desvanezca Pero ya veremos Porque ya desde mañana Dicen que va a empezar A llover a partir De la noche Para hacer un poquito De ejercicio Ya dijeron ahora Las noticias A las 5 Que estamos bajo No, avisión Advertencia Dependente a tropical Eso va a ser Entre el sábado y domingo Así que ya veremos Nada Espero que Cuando llegue Para esta área Como dicen Que Por los Por los del Sahara Una secundaria Las altas presiones Para que se debiliten Dios quiera Pero nada Mientras tanto Hacemos un poquito De ejercicio De calde Para el sistema Así se ve La caldecita Aquí estamos Vamos a darle Un ratito Para bajar la ansiedad Miren La noche Hoy no ha llovió Miren Un poquito Por ahí Tranquilito Miren Que cosita Bonita Los colores Del cielo Aquí vamos A terminar El video Mira Está el equipo No se ve Mami Deja ponerla El equipo Meteorológico Para terminar El vlog Estamos Hablando De los preparativos Por si llega A venir algo Ahí está Mami Dijiste que Estaba tranquila Que no tenía Ni ansiedad ¿Qué pasa? No dice que no Pero Siempre Pero nada Esperando que eso No venga Voy a terminar El video Aquí Nos vemos La próxima Bye Bendiciones Dijiste Juan Nos vemos